¿Sueñas con una vida larga y feliz? ¿Crees que tienes el control de tu futuro? ¿Pero qué pasa si hay algo que podría destruirte sin armas, dolor o miedo? Si naciste entre 1981 y 1996, entonces tu vida está en peligro. ¿Qué amenaza se cierne sobre la generación milenaria? ¿Y se podrá salvar? Seamos realistas, por más aterrador que sea, te prometo que estaré allí hasta el final del video. Y si es necesario, te ofreceré mi hombro, aunque sea virtual. Los especialistas de la compañía estadounidense de seguros de salud Blue Cross Blue Shield Association realizaron un análisis y concluyeron que los riesgos para la salud a los que están expuestos los millennials son mayores que cualquier otra generación. Las conclusiones se obtuvieron de un estudio de 55 millones de residentes estadounidenses con seguro comercial que cumplieron de 21 a 36 años en el año 2017. Como es difícil de creer, pero de acuerdo con una predicción desfavorable, se espera que la tasa de mortalidad de los millennials sea un 40% mayor en comparación con la generación X a la misma edad. Tres amenazas terribles se ciernen sobre ellos. El más significativo es la depresión. La generación milenaria es muy activa. Está el trote matutino, el estrés en el trabajo y el estudio duro. Además, no puede olvidarse de la familia y las reuniones con amigos. Con un teléfono siempre en sus manos hay 100 chats, 300 mensajes al día y una ráfaga de información que el cerebro simplemente no tiene tiempo para procesar. Tal estrés asemella en la salud mental. Desde 2013, entre los millennials ha habido un aumento a la prevalencia de la depresión profunda hasta en un 47%. Pero uno de cada cinco de ellos no busca ayuda. Un total de 2 millones de estadounidenses con seguro privado que han sido diagnosticados con depresión mayor no acuden al médico. El periodista estadounidense Malcolm Harris, autor del exitoso libro Kids These Days, Human Capital and the Making of Millennials, cree que los millennials estadounidenses tienen un nivel mínimo de confianza e incluso superaron a la generación X anterior. Según algunos, esto incluye los nacidos de 1965 a 1979. Según otros, de 1961 a 1981. Solo uno de cada diez millennials dice que puede confiar en otra persona. Los millennials tampoco se han librado del agotamiento. Según la escritora estadounidense Annie Ellen Peterson, desde su infancia, a los millennials se le enseñó la auto-optimización de todos los aspectos de la vida para sobrevivir. Cuando eran niños, todas las actividades estaban totalmente controladas por sus padres y esto ha dado resultados negativos. Los millennials se sienten constantemente vacíos y exhaustos. Incluso las tareas simples, como lavar la ropa o comprar comestibles, son complejas, ya que el trabajo absorbe toda la energía de ellas y no deja espacio para nada más. Michael P. Leiter, profesor de psicología organizacional que estudia el agotamiento, ha agregado a la imagen de la dependencia milenaria en internet que desdibuja los límites entre el trabajo y el juego, evitando que el cuerpo y la mente se recuperen adecuadamente. La segunda amenaza no menos grave para los millennials es la pobreza. Se considera que la generación más rica son los baby boomers, los nacidos antes del 1964. Cuando alcanzaron la edad promedio de 35 años, poseían el 21% de la riqueza nacional. En los próximos cuatro años, la generación del milenio comenzará a cumplir 35 años, pero ni siquiera podrán reclamar un quinto de la riqueza total, según MarketWatch, uno de los mayores portales financieros en línea de Estados Unidos. El economista Greg Kimbrough, utilizando los datos del sistema de la Reserva Federal, compiló un cuadro que ilustra una grave escasez de riqueza entre los millennials. Actualmente, los boomers cuentan con más de la mitad de su riqueza nacional, 57%, mientras que la generación X posee solo el 16% y los millennials el 3%. Los millennials necesitan triplicar su patrimonio neto para ponerse al día con la generación X en los próximos cuatro años, y para alcanzar el nivel de los boomers necesitan aumentar su riqueza siete veces. Y esta es una tarea bastante difícil, dice un experto de MarketWatch. La mayoría de los millennials están abrumados por la deuda de préstamos estudiantiles, que alcanzó un récord de 1.6 trillones de dólares. La Reserva Federal estima que más de un tercio de los 45 millones de deudores tienen menos de 30 años. Todo esto no debería ser una sorpresa. La crisis financiera mundial de 2008 golpeó duramente a los millennials. El lento crecimiento de los salarios, los altos gastos de vida y la falta de ahorros en pensiones significan que los millennials se pondrán al día hasta la jubilación. Todo esto afecta el bienestar de los millennials y debilita su salud. En la actualidad, los millennials son los principales participantes en el mercado laboral. En los Estados Unidos, por ejemplo, representan más del 35% de todos los trabajadores. En el peor de los casos de los millennials más antiguos, en 10 años esperan ganar 4.500 dólares menos por año, en comparación con la cantidad que los representantes más jóvenes de la generación X ganan hoy. Jason Dorsey, experto en generaciones, argumenta que las personas de 30 a 40 años y un poco mayores seguirán dependiendo en gran medida de sus padres. Las personas mayores de 30 años seguirán viviendo con la generación anterior, e incluso los padres de algunas personas mayores de 40 años pagarán sus facturas de teléfonos celulares. Este fenómeno será una carga para la generación anterior. Se hará realidad si no hay un rápido crecimiento de los ingresos. La rápida introducción de la inteligencia artificial también amenaza con dejar a los millennials sin trabajo. Utilizando los cálculos de Carl Benedict Frey y Michael Osborne y la investigación independiente del Instituto Americano de Opinión Pública, determinaron el riesgo de que cada generación pierda un trabajo debido al desarrollo de inteligencia artificial, y descubrieron que los millennials son los más vulnerables. Casi 4 de cada 10 millennials, 37%, están seriamente en riesgo de perder sus trabajos debido a la automatización. Según los analistas, las posiciones ocupadas por los millennials profesionales son fáciles de automatizar. Puede ser insultante, pero la inteligencia artificial puede manejar fácilmente el trabajo que hacen la mayoría de ellos. Los bots ya están escribiendo artículos con éxito, generando multas por estacionar donde no es debido y diagnosticando enfermedades. La noticia optimista es que la introducción de la inteligencia artificial en los procesos de trabajo será lo suficientemente gradual como para permitir a los millennials adaptarse y mantenerse al día. La depresión y la pobreza pueden ser bastante aterradoras, pero la muerte por desesperación es aún peor. Y este es el tercer peligro que acecha para la generación Y. Durante la última década, ha habido un notable aumento entre los millennials de las llamadas muertes por desesperación, las asociadas con las drogas, el alcohol o el suicidio. Estos números son incluso demasiado aterradores para decirlos en voz alta. En 2017, la muerte de la desesperación se cobró la vida de 36 mil millennials. La mortalidad por drogas, alcohol y suicidio ha aumentado en casi todos los grupos de edad. Pero este crecimiento fue especialmente pronunciado entre los estadounidenses más jóvenes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en el periodo de 2007 a 2017, la mortalidad anual relacionada con las drogas aumentó en un 108% entre los adultos de 18 a 34 años. La mortalidad por alcohol aumentó en un 69% y por suicidio en un 35%. ¿Por qué los millennials son tan negligentes con sus propias vidas? Los motivos son bastante claros. La juventud nos empuja hacia acciones imprudentes, mientras que al mismo tiempo sentimos presiones por nuestros problemas financieros. Las deudas de préstamos estudiantiles, el seguro médico, las hipotecas y los gastos relacionados con la crianza de los hijos hacen que los millennials realicen un viaje de ida llamado muerte por desesperación. Las previsiones de las compañías de seguros estadounidenses pintan un panorama sombrío del futuro para los millennials. ¿Pero es posible reescribir el guión? Creo que sí. Ahora, los millennials son considerados la generación más grande que vive en la Tierra. Esto significa que casi todas las decisiones importantes en cada una de las esferas de la vida de una persona que se deben tomar están siendo tomadas por la generación Y. Por la mañana, brindis con un aguacate y una selfie en Instagram. Por supuesto, nadie ignora estas cosas. Pero también es importante mantener la salud mental, a menudo organizando desintoxicaciones digitales, descansos de calidad y conversaciones con un terapeuta. Por cierto, cuéntanos en los comentarios cuántos millennials han visto en este video. Haznos saber si tú también eres uno y si tienes un truco de vida. ¿De qué otra manera puedes reescribir el pronóstico decepcionante de BCBSA? Compártelo con nosotros debajo del video. Darle me gusta y suscribirse al canal salvará a Riddle de una depresión profunda. Para nosotros, esta es la mejor psicoterapia.